Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino ¿Dónde vive? En aquella casa ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle ¿Dónde está la calle? En la ciudad ¿Dónde es la ciudad? Entre las montañas ¿Cuáles montañas? Montañas de los Andes ¿Y dónde están los Andes? En América del Sur, continente americano Bañado con los mares de tierra, del centro de todo el planeta ¿Y cómo es un planeta? Un planeta es una bola que rebota en el cielo Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño ¿Quién es ese niño? Ese niño es mi vecino ¿Dónde vive? En aquella casa ¿Dónde está la casa? La casa está en la calle ¿Dónde está la calle? En la ciudad ¿Dónde es la ciudad? Entre las montañas ¿Cuáles montañas? Montañas de los Andes ¿Y dónde están los Andes? En América del Sur, continente americano Bañado con los mares de tierra, del centro de todo el planeta ¿Y cómo es un planeta? Un planeta es una bola que rebota en el cielo Hoy, 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 mira aquella bola, la bola que rebota en la cabeza de ese niño ¡No! El planeta es del planeta